Música ¿Cómo estáis viviendo este estreno? Pues está siendo muy... estamos muy ilusionados, emocionados, es como una mezcla de muchos sentimientos porque por fin llegamos a Madrid después de un largo recorrido de muchas dificultades y por fin estamos aquí, esperanzados Y que ver que vuelven los musicales a Madrid, ¿no? Y volver al directo, aunque sea con mascarillas, pero disfrutando de la cultura segura, ¿no? Claro, porque al final es el mensaje que queremos transmitir que la cultura es segura y que todos ahí dentro estamos viviendo un viaje, pero con seguridad ¿Y cómo recibisteis este papel? ¿Cómo os llegó la oportunidad de poder interpretar esta adaptación, ¿no? del libro al musical Pues con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad porque creo que son dos papeles con mucho peso y con mucha exigencia tanto vocal como física y actoral con lo cual tienes la alegría de poder enfrentarte a un reto así y también el respeto de probar hasta dónde eres capaz de hacer determinadas cosas ¿Y tú, José Luis, cómo lo recibiste? Pues igual, con mucha ilusión, o sea, después del proceso de casting que fue muy intenso te llega la noticia y sientes mucha ilusión y mucha responsabilidad porque todo aquel que ya ha visto la serie o ha leído el libro tiene en su cabeza y han planteado todos los personajes como deberían ser entonces llegar aquí es como un reto grande, muy grande Y hablando de series y de libros, ¿vosotros sois más de las versiones literarias o las versiones de series? cuando hablamos de grandes musicales Yo soy fan del original en general, pero luego también soy muy fan de las buenas adaptaciones creo que una buena adaptación es la que coge la esencia de lo que sea sea un libro, sea una película, sea un musical y lo transforma a otro medio conservando esa esencia entonces las buenas adaptaciones yo también soy fan Coincido, coincido totalmente creo que al final es la visión que llevas al escenario y bueno, eso es independientemente de una cosa u otra ¿Y cómo esperáis la acogida en Madrid de este musical? Que habéis estado en varias ciudades ya por España y ahora estáis aquí en Madrid, en el Espacio Delicias ¿Qué esperáis de la gente? Hombre, yo creo que va a ser una muy buena acogida de alguna manera es una historia nuestra y además es una historia que comienza y acaba en Madrid entonces de alguna manera la casa tanto de Sira como de Tiempo Entre Costuras es Madrid entonces qué mejor lugar para presentarlo, ¿no? Y para esa gente de la Caja de Música ¿Podrías mandar un vídeo para que viniesen a veros? Claro, esto es un mensaje para todos los espectadores de la Caja de Música estamos aquí en el Espacio del Caja Delicias hasta el 22 de mayo esperándoos Os esperamos a todos Perfecto, muchísimas gracias Gracias Gracias